La bicicleta eléctrica se ha convertido en una solución de movilidad urbana utilizada cada vez por más personas. Tanto de uso compartido como en propiedad, se trata de un vehículo sin emisiones más accesible para muchos. Sin embargo, no todas las bicicletas eléctricas, conocidas generalmente como e-bikes, disfrutan de la misma consideración legislativa. En la Unión Europea, las únicas autorizadas para moverse por la vía pública son aquellas que no superan un rendimiento de 250 vatios, tienen la velocidad máxima con asistencia limitada a los 25 km hora, instante en el que se desconecta el propulsor, y exigen el pedaleo constante del ciclista para que la potencia eléctrica llegue a las ruedas, es decir, carece de cualquier otro dispositivo que libera al usuario de accionar los pedales. Fuera de esta descripción, cualquier otra variante de bicicleta con batería tiene una catalogación diferente en términos de circulación. Es el caso de las conocidas como bicimotos, cuyas características en ningún caso cumple con el pliego de condiciones exigido por la Unión Europea para este tipo de vehículos. Su motor eléctrico puede superar fácilmente los 10 kW de potencia, con lo que su velocidad punta llega a los 70 km hora e incluso por encima. Por último, al margen del accionamiento con los pedales, disponen del clásico puño de acelerador presente en el lado derecho del manillar de cualquier moto. Por tanto, la bicimoto puede mantenerse en marcha sin que el ciclista accione los pedales, simplemente girando el puño del acelerador.